Este es el Google Pixel 7a, ¿vale? Lo he estado usando durante unos dos días, tres días, más o menos. Estoy haciendo el vídeo relativamente pronto, ¿vale? Porque voy a devolverlo, ¿vale? No ha sido una muy buena experiencia la que he tenido con este teléfono. Vamos a ir así de primera, ¿vale? Aún así, es un móvil muy chulo, ¿vale? Es un móvil muy chulo. Tiene unas competencias importantes que no... que hacen que no me mola especialmente devolverlo, pero igualmente voy a devolverlo, ¿vale? Vamos con lo primero, ¿vale? El sensor de huellas... Esto no va desde aquí. El sensor de huellas no funciona especialmente bien, por ejemplo, ¿vale? No funciona a la primera siempre, ¿vale? Es una de esas tonterías que pasan de vez en cuando porque es un sensor de huellas de estos de los que van debajo de la pantalla. No sé si se aprecia. No se aprecia lo más mínimo, ¿verdad? Hay como un pequeño cuadradito, ¿vale? Que no se llega a ver... No se llega a ver. Bueno, está debajo de la pantalla y a veces funciona, a veces no. Ahora mismo ha ido perfecto, ¿no? Está muy bien, ¿vale? He estado probándolo con emuladores, por ejemplo, ¿vale? Y con Yuzu. Funciona. Estoy sorprendido, ¿vale? He estado probando el Let's Go Weeby y inicia, ¿vale? Han metido hace poco justamente el soporte para los Google Pixel, ¿vale? Para la GPU de los Pixel. Y funciona. No funciona muy bien, para que no vamos a engañar, pero funciona. El emulador de PSP va súper rapidísimo. Mueve juegos en 8K a 300 FPS de esto que pulsas un botón y se pone a correr el personaje como si se hubiera tomado un Monster, ¿vale? Cosas así. Con juegos nativos de Android. He estado probando el Honkai, ¿vale? El Star Rail. Va bien. Con los settings más o menos al máximo, ¿vale? No llega hasta 60, ¿vale? Pero está por ahí. O sea, cuando pones el modo rápido, sobre todo, no le mola mucho el juego, ¿vale? No le gusta vivir. Lo que es en potencia, ¿vale? No tengo ninguna queja, ¿vale? La cámara también se ve esplendorosa, ¿vale? He estado grabando un par de vídeos soldando principalmente y se ve fantástica. Súper nítida, muy buena calidad, la fluidez es... es fluida. Está ahí, ahí, ¿vale? La misma cámara te indica cuando estás haciendo algo malo, cuando estás haciendo algo bien, rollo... Aléjate para mejorar el enfoque, ¿vale? Quiero enfocar ahora mismo a estas letras de aquí, ¿vale? Que son súper pequeñísimas, ¿no? Me dice que me aleje, ¿vale? Y me lo enfoca. Puedo seleccionar una zona, ¿no? Y si muevo... Concretamente con esto no está funcionando. Vamos a seleccionar aquí el código QR, ¿vale? Puedo seleccionarlo y me está siguiendo, ¿vale? El enfoque a la cosa que he seleccionado, ¿vale? Esto funciona muy bien para grabar animales, por ejemplo, que están corriendo todo el rato, ¿vale? Te detecta muy bien lo que tienes que enfocar. Eso está guay, ¿vale? Que te lo hace todo muy automático, muy iconía a tope, ¿no? La cosa es que tiene mierdecilla. Por ejemplo, esto es la cámara, ¿no? La cámara tengo aquí las settings, ¿no? Y, por ejemplo, no puedo poner... a ver... No puedo poner el flash mientras... o sea, lo que es la linterna, mientras que está encendida la cámara. O sea, puedo hacerlo en vídeo, ¿vale? Si yo me voy aquí a vídeo, aquí se puede hacerlo. Aquí se puede coger... aquí... y poner el flash, ¿vale? Y se está viendo sin que yo empiece a grabar. Pero no puedo en la cámara, por ejemplo. Puedo tocar un par de cosas. Puedo mantener pulsado y bloquear la exposición, por ejemplo, ¿vale? Y puedo modificarla también aquí abajo. Tengo el brillo y tal. Los balances los puedo tocar. Pero no son... no tienes presets, por ejemplo, que poder modificar y dejarlos puestos. Cosas así. Tiene un par de presets, pero no tiene mucha cantidad, por si me explico bien, ¿vale? Está bien, ¿vale? Lo suyo sería una aplicación para la cámara mejor que la que hay ahora mismo. El problema principal con este teléfono es la batería, ¿vale? Todas las competencias que tiene el rollo, la potencia, la cámara... Funcionalmente, ¿vale? El formato, ¿vale? Cogerlo está bien, ¿vale? Es fácil de usar. Pero la batería es horrible. O sea, la batería si... He estado usando el modo de 90 FPS, ¿vale? De 90 Hz, perdón, la pantalla. Y la batería ha durado cosas de 4 o 5 horas como muy mucho, ¿vale? Con un uso ligero de estar trabajando con él y hasta no darme cuenta de que estaban los 90 Hz, estar a un 10% de batería en 4 horas y poco, ¿vale? Tengo un par de capturas de cómo se quedaba la batería o de cómo bajaba en picado, ¿vale? Pero no es un teléfono que yo me pueda llevar con seguridad a trabajar y decir, vale, me va a dar mi día de trabajo, llego a casa con tranquilidad, como, lo que sea, y lo dejo cargando encima de la mesa. Es un teléfono que me dice, debo tener cuidado con lo que hago porque me queda un 20% de batería y me faltan una hora y media para salir. Eso es el tipo de cosas que estoy teniendo problemas con este teléfono, ¿vale? Aparte, si la batería es muy pequeña, ¿vale? O no aguanta lo suficiente para la potencia que tiene, no es un problema en el caso de que cargue, ¿vale? A mucha velocidad porque dices, bueno, lo conecto dos minutos en el trabajo, ¿vale? Y vuelvo a lo que estoy haciendo. Pero este teléfono no tiene una carga súper rápida, ¿vale? La versión 7A, ¿vale? Tiene una carga hasta 18 vatios. Y no son 18 vatios, ¿vale? Llega a cosa de 8, ¿vale? Vamos a poner esto así. Aquí está dando 7,3, ¿vale? Está dando picos de 18 vatios cuando está completamente descargado, por ejemplo. Cosas así. Pero de forma normal, carga a 8 vatios. Y ya está. He probado con varios cargadores, ¿vale? Por si acaso era culpa de eso. Y el único que me ha dado un poquitito más velocidad de carga es el de iPad, ¿vale? Es el de... Es este, ¿vale? Que es USB-C a USB-C. Que... Esa es otra. El cable que te viene para cargarlo es un cable USB-C a USB-C. ¿Vale? O sea, que no es un tipo A, que son los que se tienen de forma común, ¿vale? Que sí, que hay que ir actualizando y tal. Pero USB-C a USB-C no es algo común a tener. No es común tener un cargador que vaya a USB-C. Lo normal es tipo A, ¿vale? Aquí, tipo A. Este es un dongle que viene con el teléfono. No sé muy bien para qué. O sea, no sé el propósito de esta cosita, ¿vale? No lo he visto por ningún lado porque esto es para usar OTG. Esto es para usar periféricos con el teléfono. Así. ¿Vale? Tienes un USB-A aquí y entonces conectas un par de cosas. Para lo único que he pensado que puede valer es para cargar otro teléfono porque se puede cargar un teléfono con este. Si tú conectas un cable USB-C aquí y otro a tu teléfono o con el mismo que lleva, vas a cargar con este teléfono a tu otro teléfono. Igual esto es para lo mismo pero por USB-A. No lo sé. Hubiera sido mejor que en vez de traer esta cosa que no le veo mucha utilidad ahora mismo. Hubiera sido mejor que trajese un dongle para un jack de 3,5. ¿Vale? Porque esto es solo USB-C y no hay un jack. No hay un puerto de jack. Así que es problemático si quieres usar cualquier auriculares de estos pequeñitos, por ejemplo. Me da un poco igual, ¿vale? Tengo los Acentum, ¿vale? Soy persona de auriculares inalámbricos, por eso no tenía problema con esto. Pero yo me gustaría tener la opción y más si me están dando esto. Me están dando esta cosa que no la quiero para nada, que la voy a tirar por ahí. La voy a perder porque no la voy a usar para nada. Y no me están dando algo que me podría ser útil en algún momento. En fin, son cosas que veo que no está del todo pensado el público de este teléfono. Porque es un teléfono relativamente barato. Estamos hablando de 340, creo que me ha costado. O bueno, por ahí. Aunque se encuentre por ligeramente más caro, 350, 380, ¿vale? Sigue siendo un teléfono barato, ¿vale? No estamos hablando de que alguien se compre este teléfono porque, oh, madre mía, un lujo la cámara. No, es un teléfono para alguien normal, ¿vale? Y no parece estar muy bien pensado para alguien normal. Así, simplemente. En cualquier caso, el resto de cosas están muy bien, ¿vale? Simplemente no es para mí. Yo tengo que trabajar usando el teléfono de forma diaria, muchas horas, ¿vale? Con el teléfono, con mucho tiempo de pantalla y no me es posible adaptarme a lo que este teléfono me tiene que estar dando. Porque es que no me voy a llevar una batería externa para estar cargando el teléfono constantemente mientras está abajo, ¿vale? Me parece que eso es más una derrota que una victoria para este teléfono, ¿vale? En cualquier caso, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y yo qué sé, ya hablaré del siguiente teléfono que consiga, ¿vale? ¡Chao! Ahí, para la miniatura, para la miniatura. Qué fea me quedan las miniaturas.